Estamos en este evento con nuestro punto 3R de concientización en la reducción, reutilización y reciclado de distintos residuos con la particularidad que estamos recibiendo en esta concientización papel, cartón, aluminio, plástico PET, frascos de vidrio y botellas de amor rellenas con todo tipo de plástico para hacer madera plástica. Esos son los residuos que estamos recibiendo ahora de los vecinos en esta concientización de día a día. Estamos invitados por el evento Posadas Mágica que organiza la Cámara de Comercio este sábado y el jueves y viernes de la semana que viene. En tres oportunidades vamos a estar en la Plaza 9 de Julio. Esta es la primera vez que estamos con un punto de recepción de residuos en esta plaza, la más importante de la provincia. Así que estamos muy contentos y vamos a estar el jueves y viernes de la semana que viene entre 18 y 20 horas. Bueno, el 8 de diciembre cumplimos un año con este proyecto. Estamos muy contentos de un punto que teníamos el 8 de diciembre pasado. Hoy en día tenemos 11 puntos en distintos lugares de la ciudad, en Ferias Francas, en la Cruz Roja, en casas de vecinos. Hemos logrado sumar a mucha gente en esta concientización, en esta actividad, muchos voluntarios que se acercaron a estos 11 puntos a ayudar a concientizar en sus barrios. Hemos dado charlas en más de 30 escuelas. Hemos logrado que más de 6, 7 escuelas logren recolectar residuos para reciclar y vender esos residuos y poder comprarse recursos para la escuela. Hemos logrado ganar el presupuesto participativo en uno de los barrios de la ciudad de Posadas. El año que viene la ciudad va a tener un vehículo para recolectar y almacenar residuos reciclables con nuestro proyecto. Hemos logrado sumar instituciones públicas a la tarea de la separación para reciclado. O sea que hemos avanzado bastante y estamos muy contentos con este año transcurrido. Bueno, nosotros queremos consolidar a Vecinos Sustentables como un programa con participación público-privada y de los vecinos. Queremos involucrar a la mayor cantidad de vecinos, barrios, empresas, instituciones y al Estado. Creemos que la gestión de los residuos es una tarea del Estado, pero que esta tarea no puede llevarse con éxito de manera solitaria. Requiere el acompañamiento de las empresas, de las instituciones, de los medios y de los vecinos. Entonces queremos construir una política de gestión de residuos en donde todos podamos participar. Y creo que ese es el desafío que tenemos para el próximo año y estoy seguro que lo vamos a lograr, digamos. Porque la participación que están teniendo los vecinos y todos juntos para tratar de tener una mejor ciudad, más limpia, en donde los residuos se puedan reciclar y no generar mini basurales, creo que vamos por buen camino. En este evento, Posadas Mágicas es un evento organizado por la Cámara de Comercio con el apoyo del gobierno. Y tenemos armado todo un mes de eventos. Arrancamos el 6 de diciembre y terminamos el 30 con shows de baile, shows de música, bueno, el Papá Noel que tenemos atrás, el cartel de Feliz Navidad, un Papá Noel gigante, un escenario gigante que tenemos acá también. En particular hoy, en un ratito, en 10 minutitos, está empezando un grupo que se llama, es un grupo infantil de baile de la profesora Lorena Silvero. 17, 19.30, tenemos al grupo Posadas Ballet. También tenemos a los chicos de Black Diamond Crew y de Nova Energía. Todo eso hoy. Mañana, si el clima nos acompaña, vamos a tener actividades para chicos, juegos y un show de magia. El lunes tenemos la ruta del café, el martes el día de las heladerías, el miércoles el día de los restaurantes. Y el jueves volvemos a los escenarios acá en la plaza, en la plaza San Martín también, con muchos juegos y actividades. Listo.